Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo De... Crash Bandicoot 4 y Chabot Time Sí, vamos a continuar, hoy vamos a llegar ya al mundo de la nieve Pero primero vamos a rematar lo poco que queda de este mundo Tenemos que conseguir ahora la gema oculta de este nivel, que ya sé dónde está, no me acordaba O sea, tenía una ligera idea, pero ni siquiera lo intenté Así que lo vamos a hacer ahora Y del nivel invertido tenemos que evitar morir, o sea, tenemos que morir tres veces o menos ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a tope Vamos a centrarnos únicamente en ir para adelante A por la gema oculta Aquí si morimos también da igual Aunque vamos a evitar morir porque así pues vamos más rápido Bien, cuidado con la nitro Que no me fío ni un pelito Bien Vale, ahora tranquilamente Bien, joder, bien Venga, para adelante A tope, a tope, a tope, a tope Bueno, me da igual morir He ido un poco rápido Pero es que tampoco entiendo la muerte No sé cómo he muerto ahí Venga, cerdo Venga, nosotros para adelante también Le he cagado un poquito ahí Pero no me preocupa Hay que arriesgarse, señores Bien Vale, estupendo Hemos llegado al lugar donde está la gema oculta Aquí ¿Veis? Ahí arriba Muy bien, pues ya está Lo que hemos venido a hacer Ya lo hemos hecho Ahora vamos a intentar avanzar Rápido, pero con seguridad Con precaución Y con cautela Con amor Y con pasión también ¿Por qué no? Bien 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 Menudo héroe estoy hecho Sí señor Vale, llegamos a la parte cruda Pero bueno Como ya tenemos las cajas Nos da bastante igual el tema de las cajas Simplemente vamos a ir para adelante Y punto Pim Pam Pum Chimpum Estupendo Una maravilla Una auténtica maravilla Sí señor Sí señor Concentración Alguna máscara me vendría bien Pero no me dan ninguna Cerdos Vale, suavecito Suavecito Ahí arriba hay una Bien Eso es lo que me interesa ahora Las cajas Ya sabéis que ahora Nos dan igual Bien De maravilla señores De auténtica maravilla De auténtica maravilla Cuidado aquí Con las nitros Bien Bien Aquí hay una máscara Que por si acaso Pues la voy a coger No perdemos nada Por hacerlo Ya era Pues para adelante Bien Very good Good very Madre mía Adiós Fight Crash Que te vaya bien Muy bien Pues ya está A lo que hemos venido Lo hemos conseguido Ahora tenemos que hacer El nivel invertido Sin morir O sea Como máximo Tres muertes Así que hay que tener Mucho cuidado Voy a ver si puedo elegir A otro Bueno Otro Otro diseño Es que claro De momento De los que tenemos Tampoco Este lo hemos mostrado Si claro Todos Bueno Vamos a volver a poner Este Bueno Cuidadito eh Aquí Vamos a centrarnos En no morir Vamos a ir rápidos Pero tampoco tanto O sea Hay que tener Cuidado Mucho mejor Bueno ¿Hacia dónde está Mi restaurante? Hay que tener Cuidadito Hay que tener Cuidadito A ver Cuidado con la nitro Esa Que la veo Peligrosa ahí La veo Muy peligrosa Bien Bien Hasta aquí Todo bien Aquí no Intentemos No morir Aquí ahora Cuidado con la nitro De ahí arriba Me cago en tu madre Tío ¿Por qué coño De morir aquí Siempre Tío No No Es que estoy Hasta los cojones Ya Venga Tira Para adelante Tío Ya me he cabreado Ya me sude los cojones Todo Venga No, no Es que es para cabrearse Tío No, no Pero es que me toca Los cojones Tío Siempre me pasa lo mismo Esa zona Está maldita Para mí Es que es lamentable Tío Mi suerte Está en el culo Del mundo A ver Cuidado Vale Cuidado Que aquí Es una zona Peleaguda Bien 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 Sí señor Vale Hasta aquí Todo bien Una muerte Ya vamos Que no sé Esa zona Está maldita Para mí No sé Qué tiene De verdad Lo digo No tengo Ni puñetera Ya Bien Bien Estupendo Joder Qué dominio Qué dominio Bueno va Hay que tener cuidado Que lo complicado Viene ahora Aunque ya no necesitemos Las cajas La única La única Que voy a intentar Coger Es la La de la Máscara Bien Vale Vale De maravilla Señores Ya está Yo creo que esto ya Tiene otro color Tiene otro color Bien 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 Vale Ya hemos esquivado eso Y encima hemos conseguido Mantener la máscara Hasta aquí Yo creo que Esto está prácticamente Hecho Prácticamente Hecho Ahora sí señores Ya está hecho del todo Somos dioses Velocidad Hot Wheels Me como una Porque tengo hambre Pero ya está Solo una Hecho De maravilla De maravilla Pues ya está Ahora sí señores Vamos Al mundo de la nieve Señores ¿Qué nos deparará eso? Nada bueno Absolutamente Nada bueno A por todas Huida Gélida Estamos en la Undécima dimensión Año 1954 Aquí hay una cinta De salto al pasado Tenemos que llegar hasta ella Sin morir Va a ser complicado Pero bueno Lo vamos a intentar Por lo menos de momento Vamos a ir familiarizándonos Con el nivel A ver que escena parece Crash Bandicoot Tú me desterraste al pasado Pero eso me dio más tiempo Para planear mejor Tu final Estaré en lo alto De la montaña No te congeles De camino Vaya Se ve que te tiene Algo de manía Pero cuantas veces Has machacado ya Ese pringao Tres Si solo tres Vaya Creía que eran más Eso yo creo que es una referencia Que bueno Realmente existen Más de tres juegos de Crash Pero bueno Oficiales así en plan Dentro de la guía O sea dentro de la Continuación Uy Dentro de la continuación De la saga original Pues solo hay tres Bueno a ver Podemos ralentizar el tiempo Un nuevo poder Que no habíamos visto aún Así vamos a tener cuidado Vale con cuidado eh Bien Vale pues este nivel Tiene 153 cajas Vale bien Solo queda una Vale hay que tener Cuidadito aquí eh Vale voy a reiniciar Odio Este tramo De verdad Esto ya os lo digo yo Que lo odio Cuando tengo Hielo Cuando estoy Sobre el hielo E intento saltar A la siguiente plataforma Nunca lo consigo Hacer bien tío Patético Patético Bueno Los inventos del juego Han llegado hasta aquí Y se van a quedar eh Se van a quedar Hay que hacerse a la idea Pero bueno Por suerte Si morimos al principio Ya sabéis Cerdo Bien Aquí hay que tener cuidado ¿Veis? No sé cómo coño Se me va Muy lejos A ver cuidado eh Espera Bien Hay que saber más o menos En qué momento darle Quieto Bien Hay que tener muchísimo cuidado eh Aquí Bien Sin prisa Bien Vale Suavecito Ahora aquí Catapum Bueno Cuidado porque este nivel Quizá tengamos que repetirlo Más de una vez eh Y más si estamos intentando Buscar todas las cajas Porque es complicado Es complicado Hay zonas jodidas Vale Hay que tener cuidado aquí Vale Esto era Bien Vale Si no recuerdo mal Esto Vale Me he equivocado No pasa nada Y Vale El truco está aquí Aquí Vale Hay que ir Muy rápido eh Ya lo estáis viendo Vale A ver Uy 33 de 33 Eso era Lo importante Señores Joder Hostia Bien Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien No te cairas No la cagues ahora Joder tío Es que eres lo más inútil Que he visto en toda mi vida Tío Joder Pero macho Vaya muerte de mierda Tío Que salte sobre ese inútil Tío Que me cago en tu madre Pero tío ¿Por qué coño está pasando? Tío Vete a la mierda Crash Eres un gilipollas Tío O sea Dos muertes tontas En este inútil ¿Qué coño pasa? Tío Nada Al final El grito y su madre A la vez Patético eh Hay una caja aquí Tío Vaya dos muertes de mierda Tío En el lugar más tonto Del puto mundo Ah Aquí también muero Joder Es increíble Tío Ni disimula al cabrón A ver Joder Que saltes Pero tío ¿Qué coño está pasando Con este puto nivel? Que es mi maldición De repente Es mi maldición Ya está Ya he muerto Cuatro veces Ahora llega Hostia Que no soy capaz de llegar Os juro que yo Cuando lo hice esto Fuera de grabación Llegué Tío Es increíble Llegaba nunca Y mi vida había muerto aquí Y ahora resulta que muero siempre Vete a tomar por el culo Cabrón Ya está Ya me he cabreado tío Puedes ir a tomar por culo No, no Ya me he cabreado Voy rapidísimo Juego de mierda A ver si tienes cojones A joderme Va Ya me he encendido tío Qué mierda de juego tío Venga A tope Ya está Ya como el tema de las muertes Ya No se puede hacer nada Ya no hemos muerto mil veces Vamos a intentar Cagarnos en todos los Cagables Y ya está Tenemos que venir a por esta mierda de caja Auténtica cerda Qué asco de juego tío O sea es que Como me jode Lo que ha pasado ahí tío Es que es invento tras invento tío Y no disimula el cabrón Es que no disimula tío Aquí a la izquierda no hay nada Es que allí Creo que no No aquí al menos no se ve nada Patético eh O sea ahora tendremos que repetir Si o si el nivel Por la mierda que acaba de pasar Bueno Patético tío Esto creo que no le pasa a nadie en el mundo A nadie Bueno aquí tenemos una zona oculta Madre mía Es que es patético Es que lo sigo pensando La racha de muertes que hemos tenido ahí Es de risa tío Es de puñetera risa Vale Cuidado con ese cerdo Madre mía Es que estoy todavía Que no me puedo creer Cómo hemos muerto ahí tío Bueno aquí hay que tener cuidado Patético eh Lo que me jode es que tendré que repetir el nivel ahora Porque al juego le da la gana tío No no Es que voy a ir a saco A tope Vale Creo que aquí poco más Esta zona es peligrosa eh Todavía no salgo de mi asombro Os juro que todavía no salgo de mi asombro Vale a ver Aquí atrás hay una caja Ahí a la derecha Y es a lo único Que nos tenemos que agarrar Bien Qué cerdo soy Que sigo Sin salir de mi asombro No me lo puedo creer Acaba de pasar aquí Con este cerdo Empezando por este inútil Que no sé qué coño me pasa Con este gilipollas tío Que no consigo atinar bien No consigo atinar bien Dios de mi vida tío O sea Es que lo encuentro ese cerdo Y no consigo caer encima de él Me entra la risa Vale ahí No sé si había algo oculto Pero se puede ir a la mierda Espero que no Aquí sí que hay cosas ocultas Hay que tener cuidado Aquí detrás Hay cajitas Creo que solo son cuatro Pero son Vale Aquí arriba hay algo No Bueno pues vamos a llegar al final Después del desastre Que nos ha hecho el juego Que por cierto La gema oculta la he encontrado No me acuerdo tío Bueno por lo menos Ya tenemos todas las cajas Pero de verdad Que aún sigo Alucinando Con lo que me ha hecho el juego tío Oye ahí en la ventana de atrás Se ve como un ¿Qué se ve tío? ¿Se ve un cadáver colgando? No lo sé eh Pero da mal rollo Espero que no Bueno a ver Bueno pues ahora Nos vamos a centrar En no morir Las cajas ya están recogidas Así que eso ya Nos da absolutamente igual Pero macho Me siento insultado Por parte del juego Me siento completamente insultado Es que las muertes Han sido precisamente En tonterías Cuidado aquí Vale cuidado Que eso nos mata eh O sea Creo que no hace falta Que lo diga Joder tío O sea no hace falta Que lo diga Y lo tengo que decir Porque si no El juego Madre mía tío Menudo gilipollas tío Déjate de inventar muertes tío Ya hemos muerto una vez Genial El juego es feliz Así Que desgracia humana Que me ha tocado Tengo una mala suerte No voy a coger Esa mierda de bonus Porque Sirve de checkpoint Pero voy a matar a este Por mis cojones Vamos A tomar por culo Ahora si no Ahora si lo haces a la primera Cerdo asqueroso Ahora si Bueno a veces siento Que van bajadas de frames Pero bueno Venga va A tope A tope Vamos a tener Cuidadito Y ahora a tope Por aquí Hemos muerto una vez Hemos de tener mucho cuidado Muchísimo Ahora hay que tener cuidado Con estos saltos Hay que saber Medir Bien Vale Hasta aquí todo bien Medianamente bien Quiero pensar Cuidadito aquí Cuidadito aquí Y ahora cuidadito aquí Vale Todo bien Queda poquito Queda el tramo final Decisivo Hay que tener cuidado Porque eso se cae además Vale Checkpoint Hasta aquí Importante Con solo Una muerte Uff Es que este nivel es tenso Realmente O sea que Si consigo subir al barco Ya creo que ya está Vale Ahora si Lo difícil ya está hecho Ahora lo que queda ya Es un paseo Pero aunque sea un paseo Hay que tener cuidado ¿Por qué no se puede uno fiar Absolutamente Nunca De esto Bien Venga Bien Bueno pues nada Hemos tenido que repetirlo Señores Porque el juego es así De cerdo El juego es así De cerdo Es que Si veis la repetición De lo que ha ocurrido Es que es insultante Insultante Completamente Insultante Es así señores Es de risa O sea lo que ha pasado Ha sido de risa Puedo ocurrir Pero no de esa manera O sea no tiene sentido Morir en sitios Que es imposible De morir Que por cierto Ahora que lo pienso Creo que este nivel A ver ¿Dónde está? La Hostia Soy tonto Lo tengo que repetir Otra vez Necesitamos La cinta de salto Al pasado Tío No me acordaba De esa cinta asquerosa Nene Señores Tenemos que Evitar morir Directamente Ya O sea Vaya tela Tío Si lo sé Si lo hubiera Si lo hubiera recordado ¿Pero qué haces Cogiendo esa mierda Tío? No quiero saber Nada de eso Juego Deja de dar por culo Gratuitamente Coño Tenemos que evitar morir No me acordaba De la cinta De mis santos huevos Tío Este nivel está maldito Creo que no lo vamos a hacer nunca A este paso No lo hacemos nunca Bueno Tenemos que evitar morir Como sea Pum 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 Es que antes hemos muerto En esta mierda de zona El juego inventando muertes Y es feliz así Yo que sé Uf Casi la cago otra vez Porque es que Es fácil cagarla aquí Bien Bueno a ver A ver si evitamos morir También con el cerdo este Tengo miedo Ahora si tengo un poco de miedo Cerdo a tu casa La cinta no estaba lejos Si vos que me matan aquí Haré una transición o algo Y vuelvo a empezar desde aquí Es que no sé tío Me toca los cojones Que juego invente Y si quede tan a gusto Vale creo que Estamos cerca ya Mírala ahí está Vale bien Ya está Ya la tenemos Ya está Bueno Pues nada Vamos a tener que repetirlo todo Vamos a ir ahora Lo más rápido posible Evitando morir Como siempre Pero No garantizo nada Porque Ya sabemos que estos juegos Son Enfermizos Y buscan la desesperación Continua De la gente Bien Vale va Vamos Tope de pastilla A toda pastilla Bien Cuidado con ese cerdo Vale Checkpoint Que más tranquilo ya Realmente Estos saltos No son Excesivamente Difíciles Las cosas Hay que decirlas Pero eso no significa Que no se pueda morir De verdad Siento que esto va Súper ralentizadito O sea Súper no Pero lo siento Como que a veces Hay bajaditas de frames Luego espero que no se note tanto En En el vídeo Pero No prometo nada Porque Prometer ahora Con este juego Es complicado Prometer Con este juego Es peligroso Pero miradlo de Eso es una persona Pero parece un cadáver De verdad Parece un cadáver Bueno La cinta de los huevos Ahora sí No quiero saber nada más de ti Fuera Cerdo Vamos a hacer El nivel invertido Vamos a rezar A ver si tenemos Un poquito más de suerte Porque lo que ha ocurrido aquí De verdad Es insultante A más no poder Bueno Voy a utilizar A coco esquelético Porque ahora mismo estoy Me siento así Me siento esquelético Total Y sudo Sudo con este juego Se suda Se suda Vale Aquí la gema oculta No me acuerdo Donde estaba Pero bueno Vamos a ir con cuidado Bien Bien Vale Cuidado Sin prisa Pero sin pausa Oh Que lástima Vale Cuidado Que llegamos A la zona Peligrosa Bien Un Dos Tres Fuera Bien Bien Odio esto De verdad Este tramo Me está comiendo La punta De los huevos Que asco Me da ese cerdo Tío Joder Tío Una muerte Ya tonta Es que este juego Es un capullo Inventando muertes Tío Me está obligando A joderme Tío Que cerdada Tío Es que siempre Me pasa lo mismo En esa zona No sé que coño Tiene de especial La zona Tío Al final Me veo que voy a tener Que repetir otra vez Este nivel Espero solo tenerlo Que repetir una vez más Aquí no hay cinta Por lo tanto Espero que el juego Sea No voy a decir Una buena persona Porque no Ni es persona Ni es nada Pero Bueno No pasa nada Morir aquí Pero no sé Cómo coño Muerto El juego Inventa Hasta donde puede Cuando ve que no puede Conmigo Empiezan los inventos Y yo repito Lo he dicho muchas veces Y lo voy a decir otra vez Yo he demostrado Que Crash Inventa Mierda En Crash Bash Por ejemplo Yo he demostrado Que inventa Vamos a esperar A ver Con cuidado Bien Bien Que bonito Por Dios 33 de 33 Eso es lo que hay que observar Siempre que tengamos Todas las cajas A ver Una muerte A ver si ese cerdo No se inventa Muertes Ahora Jodete Asqueroso A ver si el juego No se inventa Que me muero Al saltar aquí arriba A la derecha Porque de verdad Lo que ha ocurrido Antes aquí Es que es lamentable Lo que ha ocurrido Con el cerdo ese Ya es lamentable Pero es que esto No se de verdad En mi vida había muerto ahí Y de repente muero Mil veces Vale Vamos a esperar Trisa Ya no hay Ninguna Y la gema Y la gema oculta Creo que No hemos llegado aún Creo que ya sé Donde está Si no recuerdo mal Casi me caigo A ver Pista Madre mía El fuego Haciendo De la suya Ya Vale Creo que la gema O sea la gema La caja está aquí Bien Pum Catapum 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 Bien Aquí arriba No hay nada Bien Estupendo Una maravilla Cuidado aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco El catapum Bien Aquí Atentos Creo que es la gema Oculta De los niveles Invertidos Más fácil de encontrar Porque está justamente Donde hay cajas Ya O sea Que No tiene pérdida Quiero pensar Que no me he dejado Nada hasta aquí Bueno Coco Haciendo de la suya Ya Vamos a esperar Con cuidado Llegamos a la Segundo tramo De saltos Cuidado con esta Vaya puta muerte De mierda Tío Es que Es que Este juego Es un Gilipollas Tío Pero macho Madre mía Tío Que ganas De dar por culo Pero de forma Exagerada Pero no llega Tío Aquí Haciéndome perder El tiempo La tonta Esta Que saltes Coño Me está tocando Los cojones Tío Joder Uno va tranquilo Tío Y el juego Tío Es que Es que Solo digo Tío Cuando la cago Digo Tío Y creo que Tengo que dejar De decirlo Creo que es por eso Por lo que me matan A ver A ver Cerdo No, no Pero es muy lamentable Muy lamentable Tío Me siento Me siento insultado Vamos a esperar Bien Bien Venga Hasta aquí Parece que bien Jódete Cerdo Bueno Solo podemos morir Una vez más Es decir No podemos morir A ver Vale Estaba aquí Bien Vamos a esperar Prefiero subir Desde aquí Bien Cerdo Vaya Inutilidad Acabo de hacer Tío De verdad No se puede ser Más gilipollas No se puede ser Más gilipollas No se puede Tío Si, si Muérete ahora En la tontería Más grande Inútil Si eres una inútil Vaya tontería Acabo de hacer No quiero saber Nada de asqueroso Estoy muy nervioso Tío Vale Creo que Voy a mirar Si me falta algo Por aquí Vale No Vaya tela Que al final La voy a cagar Tío De verdad Que casi Madre mía No podemos morir Ya O sea Ya no podemos morir Tenemos la máscara Bien Pues ya está Madre mía Bien Bien Jódete Juego Jódete Juego Jódete Te lo digo Tranquilamente Y pausadamente Jódete De acuerdo Felicidades Bueno Hemos desbloqueado Otra skin Desliza nieves Ay Si Bueno A ver Aspectos Bueno Ahora vamos a hacer La cinta de salto Al pasado Que hemos hecho Que hemos conseguido Caja de cuenta atrás No me gusta esto ya Se va a complicar Pero quiero quitarme De encima las de Crash Como sea Vale Cuidado aquí Vale Aquí yo creo que nos da Tiempo No hace falta hacer El mongolo Como acabo de hacer Así que No pasa nada Arriba O sea Abajo solo hay nitros Bien Vale Vale Aquí hay que tener Cuidadito Aquí hay que Rápido Esta Hostia Me acuerdo que este Era complicado Esto Este 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 Oh Si 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 Este es de los que más me costó Si Este bonus Empieza tranquilo Joder Menudo gilipollas Es que ya empezamos Como el gilipollas De turno Tío A ver Que al final acabo insultando Tío Es que no puedo entender Tanta desgracia Junta en una sola persona Tío A ver A ver Coño Va Rapidito eh Que no es difícil Pero es que yo no sé Que coño tengo En la mala suerte Aquí solo hay que Utilizar Eso Aquí bien Menos mal Ahora llega lo difícil Bien Vale Aquí ya Prisa Ninguna Mierda La he cagado Vale Llegamos a la parte difícil eh Vale Buah Esta parte es jodidísima eh Yo me acuerdo Joder pero Como se ha caído hasta allí De verdad Me cago en todo tío Madre mía Vamos a estar aquí 5 años Ya lo digo yo eh Aquí ya Algún inútil El que hizo el juego Se motivó demasiado Porque bueno Supongo que La persona que lo hizo Sufrió en vida Y quería Vengarse Como Jason Borges De todo el mundo De verdad eh Es mi teoría Pero yo creo que no es una teoría De que es real A ver Aquí no llegas arriba Ni de coña Así que hay que relajarse No pasa nada Primero esperamos a esto Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Va Hasta aquí Suavecito Bien Bien Llegamos a la parte Más difícil Literalmente De todas Vale Es que encima La caja esa Vale Creo que primero Hay que hacerlo así Vale Os juro Que ya no he saltado Más de lo que Es que no se puede saltar Más Yo no le he dado a la X dos veces Tío ¿Por qué coño el juego de mierda Inventa que le doy Y no le doy Tío Os juro que no le he hecho El doble salto Tío No sé por qué coño Se ha ido tan para arriba La verdad que es Cuestión de dar por culo Tío Por eso digo que el juego Está mal hecho Porque cuando el juego Inventa algo Que no haces Está mal hecho Punto Venga va Joder Si vamos hasta aquí Cinco años Ya lo sé Es que es muy Muy complicado Esto Este lo recuerdo Como de los más difíciles Venga va Tres Cuatro Cinco A ver A lo mejor en algún momento Hago una transición Si veo que se me complica tanto Lo digo en serio Bien Eso era así Tal cual acabo de hacer Vale Creo que Ya le he cagado Es que estoy viendo Creo que ya sé Cómo hacerlo Joder Pero también tengo suerte En la punta de los huevos O sea Tengo que repetir Mil veces Siempre lo mismo Tío O sea Yo tengo que ir despacito Avanzo a un sitio Y en el siguiente turno Avanzo solo Hasta el siguiente sitio No puedo avanzar dos veces Dos zonas seguidas Tío Yo debo de ser Tontísimo Tío Luego este juego Te da dolor de cabeza No me extraña Que últimamente Tenga dolor de cabeza No me extraña Tío Si yo no exagero Cuando digo Que esto es complicado No es O sea Si yo no exagero Lo digo en serio Vamos a esperar Porque si no la cagamos Tenemos que hacer Exactamente lo mismo Bien Antes de pulsar La mierda esa Voy a intentar Quitar de encima Como sea esto Uno Dos Bien Uno Dos Tres Cuatro Yo me cago Yo me cago en tu madre En tu padre En tu hijo Y en tu abuela Tío Habéis visto que mala suerte Tengo Tío Es que no me fiaba Yo de esa caja Tío Porque se iba Es que me cago En la puta Nene Que tortura Tío Juego ya De juego Tío Que ganas tengo De quitarme De encima Semejante Mierda Esta Tío Es que tío Tengo una mala suerte Que no tiene nadie Nene No tiene nadie Venga Inútil Tengo todo el puto día Avila Se rompe todo Se rompe todo Vale, vale Más te vale Más te vale Que lo hagas Tío Venga Vamos a hacer Primero esto A ver si me da tiempo Si da tiempo Si da tiempo Si da tiempo Si da tiempo tío Media hora después Vale Quiero mirar un momento Vale Vale Bueno me da igual Ya está Ya hemos llegado hasta aquí Ya he hablado mal Ya el juego es feliz Ya el puto juego es feliz Y pronuncia bien Snake Pronuncia bien las palabras Bueno tío A ver Que pasa El juego Que inventas Que no se saltar Tampoco aquí O sea No la he tocado Literalmente No las he tocado Había un espacio Entre la caja y yo Pero bueno Así es el juego Me lo creo Si no da tiempo aquí tío O sea Hay que ser un velocista De verdad Buscan la forma De 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 desesperarte tío Son así de gilipollas Venga juego Cerdo asqueroso Porque ya la he cagado bien Creo que ya no puedo subir ¿No? Si esto no es mala suerte Vaya tela tío Vaya tela tío Esas dos cajas de mierda Nene Joder Madre mía tío Es que no lo puedo entender Que tipo de mala suerte tengo Que tortura coño A ver que se inventa ahora El inútil va Ya está Ya es feliz No sé llegar Genial Maravilla Tío No llego No lo puedo entender Bueno Se puede hacer así Es verdad Bueno yo creo que estamos cerca de final La segunda parte la recuerdo más fácil que la primera Pero eso no significa Que vaya a ser fácil Chupamela Chupamela Os juro que nos hemos quitado de encima Una de las tintas Más complicadas Porque yo recuerdo esta especialmente Y alguna más la recuerdo Cuando la veamos Ya veré Pero esta la recordaba Y si esta la recordaba Es porque sabía que era jodida Pero ya está Me la ha quitado de encima Y me río en tu cara Pero tendré que hacer alguna transición Porque me he motivado mucho Bueno vamos a utilizar esta skin Que no la hemos visto Frío polar Y desbloquearemos otra cinta Y estoy por quitarme la de encima hoy también Me voy a volver loco Pero estoy por quitarme la de encima En cuanto la consigamos Lo voy a hacer La voy a hacer hoy Me voy a morir Puede ser Me la suda Hemos venido a arriesgarnos A jugar Hemos venido a todo Mira esos moquillos Bueno No sé cuánto me llevará a hacer esta basura Porque esto es una auténtica basura Todo el mundo lo sabe Lo peor es que es muy fácil Pero yo Con la mala suerte que tengo Pues Como si fuera lo más difícil De toda la vida Porque claro Algo que es fácil Para alguien con mala suerte Pues se complica mucho Vale a ver Con cuidado Tenemos que romper esa caja de ahí Luego aquí tenemos otra No sé cuánta PC Voy a tener que repetir esto Pero de verdad Que es muy desesperante Y hasta los santos cojones Ya A ver Vale No le hemos dado al cerdo aquel No pasa nada Le voy a dar yo ahora A ver 53 Hasta aquí hay que llegar con 53 Bien Jódete juego Cerdo Voy a coger el checkpoint Porque Bueno se ha cogido automáticamente Aquí hay dos cajas Que no sé por qué Se me dan como el culo Y al final moriremos Tres veces aquí Joder Que tortura tío Que ganas ya De acabar el juego este De mierda De verdad Que ganas tío De acabar Semejante basura Vale Esa encaja No hace falta romperla Bien Vale Llegamos a una zona Con mucho cuidado Cuidado porque mirad esto Un carámbano Que cerdos Que cerdos Que puso ese carámbano ahí Supongo que no tenía Ni el amor de su familia Y por eso lo ha puesto ahí Voy a esperar Prisa ninguna Cuidado Cuidado Joder Que suerte Justo voy Donde no hay que ir De verdad Que es una desgracia Lo que me pasa Tío Es una desgracia Señores Pero bueno Que le vamos a hacer Así en la vida Joder Pero porque se desliza Tanto tío Pero que cojones Haces Crash Tío respétate Respétate un poco Crash Respétate Joder Venga Respétate Crash No me toque los cojones Cuidado que aquí hay Carámbanos Mierda La he cagado Joder tío Es que aquí hay que ir rápido Hay que ir rápido Porque si no esa caja No la coges Y si no la coges No las tienes todas Y tenemos que conseguirlas todas La gema oculta La acabo de ver No me acordaba De donde estaba Pero ahora ya si Venga va Mira Es que odio los saltos Estos tío Casi la caga Ven Jódete juego Pintamonas Venga va Joder Que suerte tengo Es increíble lo mío De verdad es que es increíble Tío Es que le explicáis a alguien Cómo muere Cómo puedo morir yo En Crash Y es que nadie se lo cree tío Es que no me lo puedo creer tío Son muertes de De payaso tío A ver Es que mira Me apetece romper esto así Y que le den por culo Joder No me deja darle a detener El tiempo otra vez Y nada Hay que repetirlo Es que el juego No se cansa Y seguirá sin cansarse Yo creo que esto va a ser Lo último que hagamos hoy Tío No sé ni lo que dura el vídeo Pero me la suda completamente Que saltes Coño inútil Joder Es que se va 20 metros más a la derecha Nadie sabe por qué Tío Va Va Rompe esa mierda Qué aburrimiento tío Tío No hay manera Es que no hay manera De tener suerte tío No hay puta manera Qué hartura tío Te pone las cosas En el lugar Para joderte tío Vete a tomar por culo Juego No sé No, no Como te saltes Eso Me voy a cabrear Contigo Cerdo Jódete Juego Va Cómeme los huevos Ahora Bueno Gemma oculta Jódete Juego Intentando joderme Y no consiguiéndolo Por supuesto Nunca vas a poder Conmigo Vale Aquí hay que tener Muchísimo cuidado Hay que ir para atrás Vale Cuidado Vale Bien Lo que había que hacer Ya está hecho Creo que hay una caja De Exclamación verde Al final Pero por si acaso Voy a romper esto Yo ya No me fío de nada Casi la cago ahí Bien 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 Ya soy feliz Juego A tu casa A tu casa Cerdo Intenta el otro día Eh No tengo la cinta Tío Lo de la cinta Es una maldición Espérate Es que creo que Si tenía cinta Madre mía Es que me han matado Antes Al parecer Joder Tío Al final Siempre se sale Con la suya El juego Tío Al final Se sale Con la suya No me lo puedo creer La puta cinta Tío Joder Cuantas veces Ya estoy intentando No morir Tío Siempre pasa Alguna puta mierda Es un cabrón El que hizo esto Tío Es que lo tengo delante Y le arranco la cara Tío A joder Espabila A coño Que hartura Tío No me puedo creer Que tenga tanta mala suerte Joder Es que no me lo creo Tío Esto se lo decís A alguien Y es que no se lo cree No se lo cree Tío Joder Va a llegar A la puta cinta De mierda Es lo último Que vamos a hacer hoy No lo digo eso Que tortura Tío O sea Antes lo he intentado Y he muerto aquí En este salto de mierda Tío O sea Me he chocado Con esa tubería verde Intentando llegar A la segunda Es que es lamentable Tío Oh Eres un cabrón A ver ¿Dónde está La cinta De mis huevos Ahora ¿Por qué Esa es otra Tío ¿Dónde coño está? Tío La cinta No la veo Espérala Qué cerda Qué cerda Tío Qué juego más asqueroso No le recomiendo A nadie Este juego Tenía que ocurrir Me da igual Porque la cinta Ya es mía Así que ponte Como quieras Cerdo de juego De mierda Que la cinta Ya es mía Pringao Que eres un pringao Va A vila Ya está Es lo último Que voy a hacer hoy Esa cinta No sé Tío De verdad He tenido que hacer Un montón De transiciones Porque Entre los gritos Algunas palabras Y los cerdos Que ha sido el juego Reteniéndome La misma zona Mil veces Ahora mismo Estoy sudando Que creo que No sé Podría freír La cabeza De cerdo Vale A ver Último nivel Esto es lo último Que vamos a hacer hoy No sé lo que va a durar El vídeo Me la suda Completamente Cortex Vortex Mis cojones Sí Último nivel De crash De las cintas De salto Al pasado Esto debe ser Jodidísimo A ver si me acuerdo Como era Porque no sé Esto era Jodido Esto era Esto era muy difícil A ver si Me acuerdo Esto es muy difícil Tío Qué asqueroso Joder Pero macho ¿Por qué cojones No evita El remolino? Quiero aprender A hacerlo aquí Ahora mismo Tío Tío Mal Haces el remolino Si le das A la X No ocurre En principio Se repone Buah Es que esa parte Justo donde hemos muerto Esto es lo más difícil Que hay Pero tío También tengo suerte Yo en los huevos Que no le doy Que no toco la mierda Esa Estoy seguro Que no lo he tocado O sea Ya no existen Píxeles como antes Que por esa mierda Podían ocurrir desgracias ¿Por qué coño Me dice que le doy Ahí si no le he dado Tío O sea Es que hay una distancia Entre la mierda Nitro y yo Hay una distancia Juego No sé Si es que no lo entiendes O eres tonto Tío Estoy seguro Que no he tocado La Nitro ahí Casi la cago Jódete Juego Chúpamela Tío Lo estoy haciendo bien Y se inventa Que no me da tiempo Tío Que tortura Tío Que asco De juego Ya no No tengo nada que hacer Joder ¿Cómo hago eso? Tío Deslizándome Madre mía De verdad Señores Espero que por lo menos No estéis escuchando El ventilador Hay que ver la parte positiva Y la parte positiva Es que ya Nos hemos quitado La parte de antes Dime que lo he conseguido Venga Juego A tomar por culo Señores Yo creo que este Es de los peores De las peores cintas que hay Incluyendo Las de Coco Creo que sí Porque yo recuerdo esto Como una tortura Y ahí está Ha quedado demostrado Que es una auténtica tortura En el siguiente vídeo Seguiremos Tranquilamente Pero por hoy Yo ya quiero terminar Me estoy volviendo loco Hemos terminado Todas las cintas de Crash Solo faltarán las de Coco Empezaremos haciendo El nivel invertido a este Y ya está Yo me quiero despedir Que me estoy volviendo loco Y lo digo muy en serio Así que no me enroño más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima